¿Qué es la justicia de la justicia? Ya que los justiciables están sufriendo en sus carnes los retrasos, los inconvenientes de la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que ha llegado a la parálisis de muchos órganos judiciales, lo menos creo que es en este espacio dedicado a estas cosas de la justicia, intentar explicar en un lenguaje llano, accesible, el papel de estos funcionarios en la organización judicial y también para la consecución de la deseable independencia judicial. No interesa tanto, creo, tratar la pertinencia o no, el contenido de sus reivindicaciones, sino la naturaleza de empleados públicos dependientes del Ministerio de Justicia, cuya existencia, la del Ministerio de Justicia, digo, impide per se esa escasa independencia en la actuación de lo judicial, de la justicia. A ver, tras la última reforma procesal, conviene empezar por ahí, los secretarios judiciales pasaron a llamarse letrados de la Administración de Justicia. Los secretarios judiciales no son secretarios en el sentido de persona administrativa que auxilia al órgano judicial, eso pueden ser los tramitadores y demás personas al servicio de la Administración de Justicia, funcionarial, sino que son en realidad el segundo de a bordo del juez, además haciendo una importante labor que es la de la fe pública judicial. Ellos dan, igual que un notario, da fe pública extrajudicial fuera de un juzgado, dentro del juzgado y sobre el contenido, veracidad, autenticidad e integridad de las actuaciones judiciales, eran los secretarios, ahora llamados letrados de Administración de Justicia, quienes ostentaban esa fe pública judicial. Asimismo, se ocupaban de la organización, eran los máximos responsables de la organización, de la Secretaría del Juzgado, y llevaban también aspectos tan importantes como la cuenta de consignaciones del juzgado, siendo importantísimo su labor, llevando todo el peso de la ejecución de sentencias. Pues bien, estos operadores jurídicos se sitúan fuera de la jurisdicción, no siendo parte del mal llamado poder judicial, sino que dependen funcional, orgánica y económicamente del Ejecutivo, del Ministerio, quien provisiona sus plazas, ordena sus destinos y provee sus fondos, incluidas sus retribuciones. Ya uno de los atentados más graves acometidos por el entonces ministro Camaño, en su implacable zapa de la entonces ya escasa independencia judicial, fue trasladar competencias decisorias en el ámbito del proceso judicial a estos funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia y sustrayéndolas al juez. Así, y por gracia de la ley para la implantación de la nueva oficina judicial, este antiguo secretario judicial, configurado como acabo de decir, adquirió funciones cuasi jurisdiccionales. El camino así de identidad socialdemócrata entre burocracia y justicia daba un auténtico paso de gigante. Y como son funcionarios, como no son jueces, los ahora denominados letrados de la Administración de Justicia, antes secretarios judiciales, se pueden sindicar. El SISEG, Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, que conserva en sus siglas la antigua denominación del cuerpo, presentaba, ya por aquellos tiempos, un decálogo de propuestas dirigidas a cambiar y mejorar la justicia, decálogo que a lo que yo sé, y medidas, propuestas y medidas que se mantienen a día de hoy y que son parte de las reivindicaciones de su actual huelga, más allá de lo meramente retributivo. Y, ¿cuál es la sorpresa? No van precisamente en el sentido de la independencia institucional de su función. En la misma línea que el Gobierno y la oposición actuales, están por la entrega de la instrucción penal a los fiscales, sin ir más lejos. Eso sí, sin considerar variación alguna en la estructura del Ministerio Público ni en los principios de jerarquía y subordinación que lo rige, en cuya cúspide se sitúa a un fiscal general del Estado elegido a dedo por el Ejecutivo. Según el Sindicato de Federatarios Públicos Judiciales, se impone un sistema acusatorio puro en la primera fase del proceso penal, que es la instrucción, que acabe con las funciones al respecto del juez, cuya labor vienen a definir como cuasi-inquisitorial. Este sindicato pedía también una redefinición, en sus propias palabras, del Consejo General del Poder Judicial, redefinición que, por otro lado, no especificaba, ni me consta que a día de hoy se haya tampoco concretado. Otras propuestas históricas fueron la fijación de plazos máximos de tramitación y señalamiento, absolutamente inaplicables en la realidad del día a día de la vida judicial, y la consolidación de una administración de justicia electrónica. La eficiencia, así, en lugar de la eficacia, la cantidad sobre la calidad y la funcionalización de la justicia en lugar de su separación en origen. El decálogo que entonces presentaba incluía la petición de modificar el sistema de acceso a la carrera judicial, a la carrera fiscal, e incluso al propio puesto de letrado de la Administración de Justicia, a la par que reivindicaban la estabilidad en el empleo y la consolidación del personal interino, incidiendo en la conciliación como medio alternativo a la resolución de conflictos. Estas son algunas de las, también, estas, al margen de las peticiones retributivas, de las aspiraciones retributivas, se permanecen a día de hoy en el actual motivo para la huelga que actualmente padece la justicia. Todo esto es muy coherente con la tendencia centrípeta de cada reforma de la Administración de Justicia, también de cada una de las aspiraciones de los operadores que forman parte del cuerpo administrativo de lo mismo, de tal manera que la justicia es cada vez más administración y menos justicia, y donde los sindicatos subvencionados de Estado marcan su territorio en forma proporcional a esa fuerza gravitatoria de los poderes políticos sobre la función jurisdiccional. La solución solo puede pasar por la salida de estos funcionarios de la órbita ministerial e integrarse en la jurisdicción como miembros de la misma de pleno derecho, dependiendo exclusivamente del órgano rector de la justicia, un Consejo de Justicia que sustituya al actual Consejo General del Poder Judicial y en cuya elección participen igualmente en pie de igualdad con los restantes operadores jurídicos.